Pa' que vienes pa' acá, pa' acá. Dembow y reggaeton, mami, llégale a la mezcla. Y dale pal' hotel, trae una miga extra. Pónteme fresca como Carmen Electra. Y yo le doy corriente de la forma correcta, sin hacer mucho burt, está matando la para. Mira las cadenas, no me miran a la cara. De día con la AirFallie, de noche con la Prada. El nombre mío se está regando como una plaga. Leyenda callejera como el Alfa y Omega. Pregunta si soy duro, que ninguno lo niega. Dembow y reggaeton, cartera Louis Vuitton. Maytower llegó el party y el cabrón lo reventó. Dembow y reggaeton, cartera Louis Vuitton. Maytower llegó el party y el cabrón lo reventó.